Estamos en Expoconstruye 2023 en el stand de Ultrasem y nos acompaña el ingeniero Jafet Ramos, que nos va a hablar sobre los productos que tienen disponibles. Ok, tenemos tres tipos de cementos disponibles, como bien. El primero es el cemento de uso general, tipo GU, cumple la norma ASTM 1157. Como su nombre lo dice, el cemento es para uso general. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que lo podemos usar en diferentes tipos de aplicaciones, desde un mortero, un repello, la fundición de un elemento estructural pequeño de una casa, por ejemplo, de una planta, como la fundición de un castillo, una solera, un cimiento corrido de una casa igual de una planta. Es un cemento versátil porque es de uso general, pero típicamente se utiliza para construcciones pequeñas. Ya lo que es el cemento de uso estructural, que también cumple la norma ASTM 1157, pero ya es un tipo HE. Esto quiere decir que es un cemento de alta resistencia a temprana edad y es el preferido para fundiciones de elementos estructurales ya de mayor envergadura, como vigas, pavimentos, también prefabricados como bloques, tuberías, etc. También contamos con un cemento que cumple la norma ASTM C150, el cemento tipo 1. Y este también es un cemento de muy buenas resistencias, de muy buenas prestaciones, y típicamente este es un cemento que se busca por el cumplimiento de la parte química de la norma ASTM C150 para un cemento tipo 1. Y lo tenemos disponible en Ultrasen. Los invitamos a Expo Construye para que sigamos hablando más de los detalles de cada uno de estos cementos. Expo Construye para que sigamos hablando más de los detalles de cada uno de estos cementos.